¡Lobando, uno, dos, tres! ¡Oh! Hola, Martín. ¿Qué engaños vendes hoy? Nunca engaño. No me lo permiten desde que me eligieron gobernador. Claro, Martín. Eres gobernador. Como antes fuiste marino, astronauta y también entregabas pizza. Oye, ¿dónde está mi pizza? Te di 20 dólares. Ah, sí. Ahora regreso. Se me olvidaba que dejé a mi mamá encerrada en el baño. Lo triste es que lo mismo dije para romper con mi exnovia. Era muy boba. Escuchen, hay que trabajar en la canción que quedamos. Necesitamos una canción de amor rockera. Sin más distracciones. Nosotros podemos. Sí, estoy en la zona. Mira al hacer. 100% de concentración. ¡Ay, globitos! ¡Ay, quiero uno rojo! Si me dan dos, hago un perrito. Ah, de hecho, son invitaciones para la fiesta que mi mamá me organizó. Pero son globos. Son globitaciones. ¡Locos! Miren esto. Muy maduro, Burger. Fingir que el ruido del globo viene de tu trasero. No, fingí que el ruido de mi trasero viene del globo. No, fingí que el ruido de mi trasero viene del globo. Back all the wild and lazy. Weasel rock you. With a heck and a little smack. Weasel shock you. Weasel's coming back. ¡Woo! Hold on to your head. Cause weasel rock you. ¡Guau! ¡Veinte minutos! Tu mamá estará muy orgullosa. ¿Quién crees que me enseñó? Oye, chico, ¿las globitaciones son en serio? El cumpleaños de Trip Pizza y marionetas. Parece que cumple cinco años. ¡Vivan las marionetas! Perdón, ¿cumples tres? Sí, no está bien. Pero mi mamá lo hace cada año. Es importante para ella. ¡Oye! ¡Ya eres un Iron Weasel! Tienes que festejar como los Weasel. ¿Sí, verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¿Cómo es eso? Siempre empezamos muy locos, pero terminamos pero... ¡Qué buena fiesta! ¡Fue algo! ¡Épico! No lo maltraten mucho. Parece que no entendió que no había baños para llamas. Créenos, vamos a darte la mejor fiesta de la vida. Habrá chicas. Chicas lindas. ¡Ey, música! Sí, puro rock. Imagínate, chicas muy lindas. ¡Qué increíble! Pero mi mamá ya planeó la fiesta y no quiero decepcionarla. ¡Oh, claro! Sin decepcionar a mamá. ¿Por qué no lo dijiste? Bebé. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no escribes la canción sobre cómo amas a mami? Bebito de mami. Ya, déjenlo tranquilo. Va a ir corriendo a llorar con su mamá. ¿Por qué hablamos así? No soy un bebé. No soy un bebito. Pórtate como hombre y dile a tu mamá. Bueno. Sí. Lo haré. Sí. Le diré que de verdad no quiero una fiesta de cumpleaños este año.